Hola y bienvenidos una vez más, aquí quien les comenta MaxMarse28 Chicos, así como siempre les traigo buenas noticias, noticias optimistas Le pongo toda la onda al proyecto Hoy nos vamos a poner serios porque están pasando un montonazo de cosas en Plants vs Hundead Hoy justamente vamos a hablar del tema de baneos Me he estado enterando ahí leyendo en la comunidad que hay un montón de gente que está siendo baneada de forma injusta Están baneando todas las multicuentas Y prepárense porque vamos a estar leyendo un aviso oficial en su Discord Donde literalmente están amenazando con banear a todo el mundo Que tenga multicuentas o que esté haciendo ventas fuera de la marketplace o transferencia de plantas Bueno, ya lo vamos a estar viendo No sin antes chicos, invitarlos a suscribirse a este canal si les gusta todo este tipo de contenido de NFT Play to Earn, si les gustan los juegos dentro de la blockchain Les gustaría ser becado, formar parte de la comunidad Reviente ese botón de like y póngame aquí en los comentarios ¿Qué opinan sobre lo que está pasando actualmente en Plants vs Hundead? Otra cosa, los precios de la market chicos Están a 15 PBU, las plantas más económicas Y creo yo que van a seguir bajando por lo menos en precio en PBU Pero no sé si el precio del PBU va a subir o va a bajar Ya vamos a hablar de eso también También quiero recordarle que acá en la descripción van a tener el enlace de Crypto.com Con el cual si lo utilizan van a tener un bonus de 25 dólares solo por registrarse con el código del pana MaxMarce28 A mí me apoyan un montonazo Recuerden que Crypto.com es el sponsor oficial de este canal Tiene su propia wallet, tiene su propia tienda de NFT Se puede hacer trading También tiene su propia app Así que lo pueden llevar en el celular Muy práctico Ahora sí, me callo un mes Vamos a pasar directamente chicos a la información de último momento Esto de momento es el jardín Como lo tengo yo tal cual Estas son mis plantitas La última semilla me ha dado esta planta de viento Que justamente la estábamos viendo en la estrategia de PBU Que he subido Si no la has visto te la voy a dejar por acá Donde he llegado sin subir de nivel a las plantas Hasta una ronda muy elevada Sin subir, sin sacar los candados De esto que te traban las plantas Lo hice así nomás Porque si no iba a estar 4 meses con ese video Y literalmente llegamos casi a la ronda 40 Fue una locura Lo rompimos al juego Te recomiendo que lo veas Así te vas preparando también para el PBU Y bueno, en total Estas son las plantitas que tengo ahora mismo Son las que fui comprando ahí Porque los precios como le digo están una locura Y también tengo dos árboles madre Pronto voy a reemplazar el árbol madre que tengo de luz Por este Ahora se viene lo serio Y por favor presten mucha atención Porque si estás usando multicuentas O si las has usado mi pana Lamento decirte que tarde o temprano Te va a tocar el 8 Como dice el chavo del 8 Tarde o temprano te va a caer el vano Ok, están siendo muy estrictos Quiero que presten atención A este último mensaje en su Discord oficial Que enviaron la gente de PBU Hay 3.292 wallets que han sido Permanentemente Nada de temporal ni de que parcial No Temporalmente bañadas Por violar sus términos Respecto a la utilización de multicuentas De todas formas Luego de investigar Han decidido desbañar a mil de esas 3.292 Así que hay mil personas que igual Y ni te has enterado Capaz que te han bañado Y te has salvado por algún motivo en particular Porque cualquier violación Dentro de los términos de juego Va a resultar inmediatamente O indefectiblemente En baneos masivos como esto Ahora presten atención Porque acá se viene la amenaza gorda chicos Acá se viene la amenaza real Si tenés multicuentas Y todavía no has sido bañado Tranquilo mi pana Literalmente así Dentro de poco Nos estarás viendo Dentro de poco Nos estarás viendo En pocas palabras Te van a bañar amigo Literalmente es así Este es un cagadón la verdad Porque yo conozco a mucha gente Que igual y por necesidad Tenían las multicuentas No por avaricia Sino porque la situación económica Estaba muy mal Han entrado desde un principio Han visto la posibilidad Se han metido Lamentablemente es una cagada Porque algunos que tenían multicuentas Inclusive antes de que ponga La norma de las multicuentas Que estaban prohibidas Ya venían gente jugando Y acá nos dice En la parte de abajo Que Consideren No cambiar Su NFT Fuera de la página De PBU Igual y ponen una norma Porque así son ellos Plants vs Upgrade Ponen una norma Que digan De ahora en más Todas las plantas Que se intercambien O se vendan Fuera de nuestra marketplace Van a ser bañadas Esas cuentas también Así que mucho ojo Con eso chicos Porque igual Y no tenés multicuentas Y te han bañado Y puede ser Por alguno de estos motivos De momento la gente Visto que no se lo ha tomado Tan mal Eso si veo Muy poquita gente Que anda Reaccionando últimamente A los posts De plants vs Undead Acá en la parte de PBU rules En las reglas Acá está Lo que tienen que evitar Deben tratar de Alejarse de todos Estos mecanismos Que ellos toman Como barrera Para justificarse El baneo ¿Ok? Solo está permitido Un máximo De dos dispositivos Por IP address ¿Ok? Acá este meme Que es parecido Al que subieron En su momento En Axie Infinity Muestra lo que se puede hacer Se puede tener Dos cuentas Bajo el mismo modem Sin problemas Pero utilizándola En diferentes dispositivos ¿Ok? Puedes tener Tu cuenta de PBU En tu compu Y puedes tener La cuenta de PBU En tu celular Otra cuenta ¿Ok? Una segunda cuenta Eso es totalmente legal Ahí está el tilde De ahí en más Cualquiera de las otras Variaciones chicos Es ilegal Por ejemplo Tener cuenta Uno, dos, tres Y cuatro Y más de cuatro cuentas Dentro del mismo dispositivo Es ban Tener por ejemplo Una cuenta En la compu Otra cuenta En el celular Y una tercera cuenta En una tablet Con el mismo IP Con el mismo modem Es ban Así puede ser Con diez cuentas Si tenés cinco cuentas En tu casa En diferentes dispositivos También es ban Bueno chicos Acá no terminan Las noticias Hay mucha gente Que me está diciendo Que han cambiado Sus semillas Ahí en la comunidad De Telegram Si no he estado unido Mi pana Unite Es completamente gratuito Y me dicen Que han cambiado 100 sapling Por una semilla Le han dado A los cuatro PBU Germinar Y le ha desaparecido La semilla Esto lo he avisado En una de las alertas Anteriores Ayer han advertido De que han tenido Que recargar De semillas La pool Porque se habían quedado Sin semillas Y que toda esa gente Que lo hizo Hace dos días O hace tres días Atrás Y no le han dado Su semilla Probablemente Es por ese motivo Porque se han quedado Sin stock de semillas Y bueno Ahora supuestamente Han vuelto a poner El stock Revisen por favor Y si no Pónganse en contacto Aquí con algunos De los administradores Última noticia Y no menos importante Chicos A partir de hoy Primero de octubre Del 2021 Esta noticia La lanzaron ayer Para el día de hoy Ya el rate Para cambiar Ls por PBU Ha aumentado Ha sufrido Su primer Nerf De 500 L a un PBU A 550 L Igual a un PBU Han aumentado Un 10% Chicos Se está viniendo El modo inflacionario Eh bueno Cada vez va a valer menos Nuestro L Es lamentable Pero es así Chicos El proyecto Ellos mismos Ya han dicho Que el proyecto De farming Ya está terminando Está en sus etapas Finales Hay que esperar El lanzamiento Del PBU Y del PVP En una de esas El tema de la nueva Factory La nueva blockchain Con el nuevo token Va a ir cambiando Un poco la situación Pero de momento Pinta mal Otra cosa Que les quiero aclarar Que veo que hay un montón De gente cometiendo Este error Chicos No sé de dónde Sacan la información Hay gente Que anda diciendo De que Si uno riega más El árbol madre Por día El árbol madre Al otro día Va a tener Un mayor requerimiento De cantidades de riego Que se les deben Aplicar Chicos Esto es falso Totalmente falso El cap O el límite O la cantidad de agua Que se le tiene que Dar al árbol del mundo Para el reward 6 No va en base A la cantidad de riegos Es una tontera Porque si todos Nos pondríamos de acuerdo Supongamos que todos Nos pongamos de acuerdo Y digamos Bueno Todos solo vamos a meter 20 de agua Con 10 millones de agua Ya vamos a tener El reward 6 No chicos No es así Acá dentro de su Subtract oficial Farm 2.5 Se van al apartado Del parche De world 3 Vamos a bajar Hasta este sector Ok Lean esto Es muy importante Desde aquí El requerimiento De agua Para cada día Del árbol del mundo Va a corresponder Al número Lean bien De jugadores Activos En ningún lugar Dice A la cantidad De riego Que se le asigne A la cantidad De agua Que llega En el día Anterior Esto va Por cantidad De jugadores Activos Si el día De hoy Hay 800.000 Jugadores Activos El árbol Del mundo Va a requerir X cantidad De agua Ok Si mañana Hay 900.000 Un millón De jugadores Activos El número Ese va A incrementarse No importa Si le echas 20 de agua O si le echas 500 Chicos Por favor Antes de hacer Las cosas Infórmense bien En los medios Oficiales Porque veo Que hay un montón De gente Que está haciendo Esto Está haciendo La del tacaño Entonces no estamos Podiendo llegar A veces Estamos muy justos A veces faltando 5 minutos Se llega al requisito Y estamos perdiendo 4 saplings Por día Por favor Chicos Miren bien Estas cosas Antes de cometer Cagadas Literalmente O de escuchar A gente Que no tiene Ni puta idea Y la verdad Que me da un poco De bronca Porque esto No afecta A toda la comunidad En sí Porque el reward Lo perdemos todo Por gente Que repite Como loro Cosas que otros Dicen que no tienen Ni putísima idea Bueno Maxmar Tranquilízate Relaja las nalgas Lo último que vamos a ver Y ahora sí Ya terminamos el video Nos vamos a la marketplace Y encima No por ser lo último Va a ser lo menos importante De momento La market Tiene alrededor De 7600 plantas 627 A uno de ser 628 Como el canal Bueno Eso es lo único gracioso Que tiene esto Porque Hay plantas Chicos Que están valiendo 12.9 PBU El precio actual Del PBU Está en 3.47 Encima Miren el volumen Chico En los últimos días 1,2,3,4,5,6 días Igual y Una semana Llevamos con un volumen Muerto Chicos Miren El poco volumen Que se está comercializando O sea A pesar de que El proyecto es gigante Esto demuestra Un periodo De incertidumbre Miren Si lo ponemos Al gráfico En 4 horas Quiero mostrarles Lo que está pasando Observen La poca cantidad De movimientos Que hay De volumen Esto se podría Traducir Si hacemos Análisis técnico En un periodo De consolidación También se le llama Periodo de incertidumbre Justamente Hay mucha gente Indecisa Miren ahí Acaba de subir Un poquito El precio Esto Hay dos panoramas Que pueden pasar Ok En un periodo De incertidumbre Puede explotar El precio Para arriba O para abajo Cuando se hacen Los rangos Dentro del mercado Y bueno Este análisis técnico Ya sabemos Que en este mercado Es muy También Basado En el tema De las fundamentales En los cagadas Que se mandan Los developers En cosas externas Que no tienen Nada que ver Con esto Porque la gente Se va moviendo En función A lo que Hacen los developers También O a la toma De decisiones Que hacen los developers Y miren eso Acaban de liquidarlo A ese que ha entrado Ahí con un montón Porque la gente Está como les digo Vendiendo todo el tiempo Esto una vez Que se decida Puede ser Para arriba O para abajo Ok Si en el peor De los casos Podríamos ver Un PBU Acá Volviendo a los 2 dólares Con 20 Inclusive yéndose A buscar el dólar y medio O en el mejor De los casos Explote para arriba Y podrá mover Un PBU Dentro de los 4 A los 5 dólares Ok Es lo que yo lo veo Aproximadamente Dependiendo como Reviente Este rango Que está haciendo Ahí Teniendo en cuenta Eso 3,43 Quedémonos con ese valor Cada planta Ahora mismo Si lo ponemos En la calculadora 12,6 Por 3,42 Cada planta Nos está saliendo 40 dólares Chicos Las más económicas No cometan No cometan el error De ver plantas Así Y querer comprarlas Por el solo hecho De comprarlas Vayan planeando Más que nada Una estrategia PBU Y PVP Adquieran plantas Inteligentemente Busquen plantas Que tengan daño Que tengan buenas Estadísticas Que hagan sinergia Por ejemplo 3 plantas fuego Hacen sinergia 3 plantas fuego Conectadas adyacentemente Vayan y vean El video que les recomendé De la estrategia Del PB Traten de buscar Cosas que les sirvan Realmente También árboles De tipo fuego Por ejemplo Que le hacen sinergia A la vez A las plantas De tipo fuego Yo sé que es muy tentador Ver plantitas Ahí por 12 PBU Yo creo Que vamos a ver Plantas igual Y por 10 PBU Por 5 PBU Si siguen las cosas Como están Así que bueno Igual Yo no les puedo Adelantar el futuro No soy Nostradamus Y el que le venga A decir aquí Esto y esto Va a pasar Le está vendiendo humo Ok Nadie puede saber eso Porque si ya lo supiera Literalmente Empeñaría la casa El auto Vendería sus órganos Y lo metería todo En PBU En corto o en largo En cualquiera De los dos casos Y se llenaría de oro Ok Ya sería multimillonario Y viviría en su propia Isla privada Entonces No sigan consejo de nadie Hay que esperar Solo el tiempo Terminará Dando la razón O mostrando Cual será la realidad De este proyecto De momento No tiene muy buena pinta Pero Acá les dejo picando Cuando generalmente Los proyectos No tienen así Esa buena pinta Están en el dip Hay incertidumbre Todo el mundo vendiendo Están las peores condiciones Climáticas Por así decirla Generalmente Nos sorprende Solo eso voy a decir Ok Generalmente Nos termina sorprendiendo Ahora si Lo vamos a ir dejando Hasta aquí Al video de hoy No se olviden Que acá en la descripción En un comentario fijado Van a tener El canal de alertas De Telegram Gratuito Que ya somos más de 13 mil Grupo de chat abierto De Telegram También el canal de Discord Que somos más de 14 mil Ahí No se que está pasando Ahí hacemos sorteos Todos los días Estamos sorteando Becas Becas de Axie Infinity Estamos subiendo Todos los juegos Más taquilleros Los juegos Los investigamos a fondo Con el pentágono Hacemos el análisis A profundidad De cada uno de los proyectos Que les traemos aquí Siempre becamos gente Le damos la forma De entrar gratis Así que unite Pana a la mía familia Una de las comunidades De NFT Blockchain De estos juegos Playtour Más diversa Y grande Que hay hasta ahora Ahora sí Me despido Y será hasta la próxima Adiosito Chau chau Adiós Let's go Chau